Si veis una situación de derribo, de acoso, insultos, menosprecios, etc. Por favor, muy importante, chavales. ¿Qué hay que hacer si veis eso? Ayudar. Ayudar. ¿Y cómo se ayuda? Pegando. Apoyando. Y si tenemos miedo a apoyar, ¿a quién se lo debemos decir? A un adulto importante. Acoso siempre ha habido y siempre habrá, desgraciadamente, pero contra más visibilidad le damos, pues al final, mira cómo han obrado en estos dos encuentros que llevamos. Y fijaros que al final el primer encuentro lo hemos puesto en práctica. Había un muchacho que recibía acoso y al final hemos tenido al muchacho, a la víctima y a los acosadores. Que no olvidemos que los acosadores no dejan de ser víctimas. Son menores que si están obrando de esa forma hay que trabajar con ellos porque ¿de dónde deriva esa ira, esa rabia que tienen dentro, ese odio, esa forma de enfrentarse al resto? A lo mejor se sienten inseguros, a lo mejor tienen demasiados complejos ellos mismos, a lo mejor están pasando por una situación familiar agravante en casa que es lo que hace que llegar y la pagan con el que ellos creen que es más débil y que lo pueden hacer y que no le van a plantar cara. Porque a lo mejor en casa le están plantando demasiadas, no sé, muchísimas situaciones que no podemos hablar. Pero no dejan de ser víctimas también, que hay que ayudarles. Yo considero a esta generación una generación muy inteligente que saben muy bien lo que está bien y lo que está mal. Al final es un poco generar en ellos esa inquietud de preguntas, que al final lo que vengo yo aquí a decirles es lo mismo que les está diciendo sus padres, lo mismo que les están diciendo sus profesores y sus tutores. Lo que pasa que al tener enfrente a una persona conocida que si no la escuchan en las canciones, ven sus vídeos, si no en alguna peli, en alguna serie, si no sus hermanos son seguidores míos, al final pues tienes ese poder de captación durante cierto tiempo para que te escuchen. El fútbol me gustaba mucho. Entonces, yo era uno más. A mí mis colegas siempre me lo que te digo a los bandidos, Juanma conmigo, porque yo luego ponía el 100%, ¿sabes? Intentaba pararlas, intentaba darme. Pero con 13 años, pues el fútbol, yo ya no me acuerdo yo, cuando mis amigos empezaron a ir a equipos, yo los equipos yo no podía, los equipos de fuera no me dejaban hacer las pruebas, no había equipos inclusivos. La empatía, generar empatía desde, se puede decir, desde parvulitos prácticamente, ¿no? Desde primero de primaria, si empiezas a generar empatía entre los alumnos, con ejercicios, etcétera, etcétera, creo que al final pues será menos complicado. Estas charlas son importantes no solo para los jóvenes, sino también para los padres, tanto para los padres como para los adultos, el profesorado, etcétera, instituciones. Al final lo que haces es una charla, un debate, un feedback, porque da su oportunidad de pregunta al patio de butacas. Y con preguntas al final se deriva un coloquio. No hay cosa mejor que dialogar, charlar y al final salen muchísimas dudas y muchísimas respuestas a preguntas que te hacen, ¿no? Entonces, claro, mañana daremos aquí una para adultos. Entonces yo creo que, claro, siempre es fundamental, importante, ¿no? Hablar sobre ello. Tío, chicos, vosotros siempre pensad que hay personas, muchachos como vosotros, que están en una situación peor y que su día a día es mucho peor que vuestro. Pero no penséis en eso para decir, mirad vos tal esto, mirad yo, sino para darte la vuelta y decir, ¿de qué me estoy quejando, mojones? ¿De qué me estoy quejando? Si hay niños como yo que andan así o que están en una silla de ruedas y que tardan para vestirse o cualquier movimiento que a ti se está en un boli y lo has cogido para esa persona es un problemón. Bueno, es que les animo a ellos y me animo a mí mismo también. Yo creo que se nos olvida muchas veces. Intentar ser, aportar, intentar ser mejor persona cada día, intentar sacar de ti la mejor versión. Porque hoy sacas un poquito de tu mejor versión, pero mañana somos seres humanos. Mañana se nos olvida y somos un poco más cabroncetes. Lo importante es intentarlo. Da igual que tengas 40 años, que tengas 70 o que tengas 80 años, aunque diga, yo con 80 años ya que estoy de vuelta. No, da igual. Es intentar todos los días, intentar sacar tu mejor versión. Al final el intentar quiere decir que quieres evolucionar, que quieres poner de por medio que estás vivo. Entonces a los chicos se lo hago saber también. 20 segundos de tu día a día en levantarte. Si estás jugando a la consola, viene tu madre por la puerta y son 20 segundos en dar al pause y decir simplemente, hola mamá, ¿qué tal? Y le das un beso sin que te lo pida. Hola papá, ¿qué tal el curro? Un beso sin que te lo pida. Aunque tengas 13 años, aunque tengas 10, aunque tengas 12, aunque tengas 18, tú no sabes la fuerza que le vas a dar a tu padre, a tu madre en el interior para afrontar su día a día, que bastante de problemas y de pagar facturas y de no perder trabajo. Y eso es lo que al final reconforta. Entonces ahí le pongo mucho hincapié, ¿no? Chicos, ponte su lugar, tú estás saltado. Ponte su lugar y el bravo ponga saltado. ¡Eh, chicos! La puerta del valiente está en el corazón. ¡Para vosotros! ¡Se buscan valiente! ¡Más fuerte, no escucho! ¡Se buscan valiente! ¡Más fuerte, no escucho! ¡Se buscan valiente! ¡Vosotros, vosotros, ¿eh? ¡Se buscan valiente! ¡Y la última más fuerte, como es! ¡Se buscan valiente! Muchas gracias, chavales, chicas. ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!